como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo. 3 de junio de 2019. Comenzamos. Un enjambre sísmico en la región fronteriza de Albania, Grecia, deja varios afectados y decenas de casas dañadas. Un enjambre sísmico que golpeó la región fronteriza entre Albania y Grecia el sábado 1 de junio de 2019, dejó al menos 4 afectados y se reportó de daños severos en al menos 100 viviendas. El sismo más fuerte fue de magnitud 5.2 con una profundidad superficial de 10 kilómetros. El Servicio Geológico de los Estados Unidos registró varios sismos de magnitud entre 2.1 y 5 grados. Medios locales indicaron que los sismos golpearon un área susceptible a movimientos telúricos, sin embargo, no se había detectado una actividad similar desde hace décadas. Se registra nueva actividad eruptiva en el monte Merapi, en Indonesia. El lunes 3 de junio de 2019, se detectó una nueva actividad eruptiva en el monte Merapi, Indonesia, y generó una columna de ceniza de hasta 3.768 metros sobre el nivel del mar. Autoridades locales instaron a los residentes locales y turistas a permanecer alejados en un radio de 3 kilómetros del volcán. El volcán permanece en nivel de alerta 2 de precaución. La última actividad eruptiva fuerte del monte Merapi fue en el año 2010. Inusuales tornados que golpearon al sur de Chile, dejaron al menos mil viviendas dañadas y un deceso. Los tornados que golpearon en la región del Bio Bio, al sur de Chile, dejaron al menos mil viviendas dañadas, decenas de afectados y un deceso confirmado, informaron los medios locales. Las comunas más afectadas fueron Concepción, Talcahuano y Los Ángeles, donde los tornados causaron el asombro y el temor de la población. Hasta el domingo 2 de junio de 2019, las autoridades indicaron que más de 4 mil viviendas se encontraban sin energía eléctrica. Los tornados golpearon el jueves y viernes 30 y 31 de mayo de 2019, provocando severos daños materiales y afectando a decenas de residentes que experimentaron asombrados la furia de estos dos fenómenos climáticos que no son normales en el país. Fuertes temporales provocaron lluvias torrenciales e inundaciones repentinas severas en San Luis Potosí, México. El jueves 30 de mayo de 2019, lluvias torrenciales golpearon el centro de México y causaron inundaciones repentinas en el estado de San Luis Potosí, convirtiendo las calles en Ríos, en el municipio de Matehuala. Las corrientes de agua arrastraron vehículos y causaron la inundación de viviendas, recintos públicos y negocios comerciales. Los medios locales informaron que al menos 300 vehículos fueron arrastrados y dañados por el temporal. Autoridades locales afirmaron que no se reportó víctimas, pero sí algunos afectados. Además hicieron operativos de limpieza de escombros para evitar problemas en la salud de los residentes. Inundaciones severas golpean a Ghana y las fuertes tormentas dejan dos ciudades importantes sin electricidad. Lluvias torrenciales en Ghana dejaron al menos 10 decesos estos últimos días debido a las inundaciones, además de dejar dos ciudades capitales importantes sin electricidad. Los temporales también afectaron a la capital Acra, donde se reportó al menos un deceso. Las lluvias golpearon de forma severa la región occidental de Ghana, provocando inundaciones históricas. Medios locales informaron de un apagón total en dos ciudades capitales muy importantes de Ghana. Autoridades informaron que las inundaciones afectaron cientos de viviendas y provocaron cientos de evacuados. Medios locales indican que si bien las inundaciones no son algo nuevo en Ghana, las autoridades están alertadas por la actual ola de lluvias torrenciales atemporales que están golpeando al país. El noroeste de Colombia está siendo severamente golpeado por inundaciones y deslizamientos de tierra. Estos últimos días, inundaciones y deslizamientos de tierra han afectado a miles de personas al noroeste de Colombia, en especial a los departamentos de Antioquía y Córdoba. Los medios locales y autoridades informan que los ríos se encuentran en niveles de alerta roja en al menos ocho ubicaciones en el noroeste del país. En el departamento de Antioquía, varias zonas del municipio de Caucasia fueron afectados por las inundaciones. El sábado primero de junio de 2019, el río Cauca llegó a medir 4,52 metros por encima del nivel de alerta naranja. Además, se informó de 30.000 residentes afectados en el municipio. También se informó de derrumbes e inundaciones en carreteras en varios municipios. El departamento de Córdoba también fue afectado por fuertes lluvias que causaron inundaciones y elevaron el nivel de dos ríos. La zona más golpeada fue el municipio de la apartada, donde al menos 600 familias fueron afectadas por los temporales. Ola de calor récord golpea al estado indio de Rajasthan con temperaturas que pasaron los 50 grados centígrados. El estado ubicado al oeste del país registró las temperaturas más altas en 50 años, indicaron los medios locales. También se informó que al norte de la India, las autoridades emitieron advertencias de escasez de agua potable y una ola de calor extrema. La ciudad de Churu, en el desierto de Rajasthan, registró 50.6 grados centígrados, según informes del Centro de Meteorología en la India. Todo el estado de Rajasthan fue golpeado por un calor extremo no registrado en 50 años, con temperaturas que en varias ciudades superaron los 47 grados centígrados. Ya se han reportado varios decesos por insolación. Se emitió advertencia de calor extremo en la capital Nueva Delhi y en el estado montañoso de Imachal Pradesh, donde superaron los 45 grados centígrados. La India ha estado siendo golpeada de forma severa por el clima. Medios locales informaron que más del 40% de la India se enfrenta a una dura sequía. Esto afectará a los agricultores y a la reserva de agua en lagos y ríos del país, que de hecho, ya varios se han secado. Según los expertos del clima, la península India ha visto un cambio drástico en los patrones de lluvia durante la última década, marcado por frecuentes sequías, inundaciones y tormentas repentinas. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!